...y la mostramos tal como es. En medio de la serie de especulaciones en donde trabajadores de Televisión Nacional aseguran haber visto a Felipe Camiroaga en las dependencias del canal, conocimos a Jaime González. Este hombre asegura que fue el guía psíquico del animador, algo así como su confidente. Según él, uno de sus grandes amigos. Porque a mí me gustaba hablar con él, mucho. No, había un intercambio mutuo de energía, de conocimiento. El Felipe que usted va a ir descubriendo con el tiempo fue muchísimo más una energía creadora, solidaria, amoroso, expansivo. Aún en los momentos más difíciles de su proyección, de su carrera, él expresó compasión por las personas que a él lo afectaban. Me siento privilegiado de saber que la gente está descubriendo cómo él verdaderamente es. Porque Felipe está en otro plano. Felipe no es un muerto. Hoy Felipe es un guía que trasciende y que puede hacer mejor uso de todas sus cualidades humanas ahora como un ser energético, como un ser espiritual. Respecto a las supuestas apariciones del recordado conductor de televisión, asegura conocer la respuesta. Una respuesta con la que muchos especulan, pero que se atreve a afirmar... No solamente se ha sentido la presencia de él en el canal de televisión, en las casas de él, en la nieve, en el campo, inclusive si hay otros programas en otros canales, en otros lugares, obviamente que va a estar su presencia también. Porque su energía como ser espiritual ya está acá. Especialmente a nivel de los camarógrafos. Ellos pueden hablar más aún que los mismos presentadores. Cómo se siente cuando cambia la temperatura en los estudios, en los lugares, cuando él ingresa. Y esa presencia va a ir aumentando. Es posible que se meta en una pauta, en una reunión de pauta, y trate de cambiar el programa o la pauta, lo que se quiera hacer, porque él desea que incorporen otras cosas y el programa sea un poco más espiritual. ¿Usted ha sentido la presencia de Felipe Camilo? Mucho. Mucho. ¿En qué circunstancias? Ah, en muchos momentos, porque, bueno, mis amigos de los otros planos también me visitan acá. Entonces, a veces se apagan las luces de acá, se abre la puerta, se cierra, entra con cosas. Es muy grato conmigo él. ¿Él estará presente ahora mismo? Absolutamente sí. Está su energía acá. De hecho, ustedes, misteriosamente tuvieron que cambiar la batería de un equipo ahora. Y la temperatura que hay acá es de 7 grados en este momento, 8 grados. Y afuera tenemos 29 grados de temperatura y no tengo aire acondicionado acá. El guía psíquico del animador conoció detalles personales en la vida de Felipe. Hoy, a dos meses del sensible fallecimiento del querido rostro matinal, su amigo contó algunos pormenores de su vida. Lo que sí sé es que saldrá un libro de él. Esa información sí la puedo pasar. ¿Querido hacer un libro? Van a tomar la información. Le está pidiendo a unos amigos. Hay alguien que en algún lugar, que no lo ubico todavía, sé que esa información viene. Y que habrá un importante libro de él. Los pasos de su vida. ¿Pero un libro que él sabía que se estaba haciendo antes de fallecer? Sí. Jaime asegura que Felipe continuará apareciendo y que este es solo el comienzo de un permanente contacto del animador con la gente que más quiere. Felipe va a continuar apareciéndose en las dependencias de TVN, en otras partes. En muchas partes. En muchas partes. Y va a aumentar eso. Y va a ser grato porque la gente va a poder rehabilitar lo que realmente él quería. Cuenta además que fue él quien tuvo la ropa que vistió el animador durante su última participación en el matinal de la señal estatal. Las razones. Lo que tuve fue la ropa de la mañana, la que usó en la mañana en el programa. ¿Y ahí hubo algún procedimiento? Sí, 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 pero sí, mucho. ¿Qué procedimiento? Visualizar, contemplar, percibir, sentir, entregarme a ser útil para que las personas puedan a través de esa vibración llegar a alguna información. Entonces, esa ropa fue entregada de nuevo a ellos cuando logramos que lo identifiquen. Y ese fue mi apoyo. Son los nuevos antecedentes que aporta este psíquico y que entregan detalles inéditos tras el fallecimiento del recordado y querido animador. Un adiós que sigue en la mente de todos los chilenos. Un gran adiós al halcón de Chicureo. Hora 20. De lunes a viernes a las 20 horas.